Hola, hola, gracias, gracias, bienvenidos, bienvenidos a esta noche a esta puesta en escena, a este stand-up comedy que se llama Yo no pedí nacer, algunos hace un tiempo no me veían desde mis tiempos de la televisión y ahora cuando uno sale y otros, y de calvo. Sí, pues el tiempo no pasa en balde, apenas tengo 43 años, voy a empezar siendo sincero, hace 43 años en Bogotá nació una criatura un poquito feita, un poquito nació una criatura y me registraron como nacido en Bogotá, la notaría del registro se incendió y durante algunos años no existí para Colombia, entonces me llevaron a Bucaramanga y me registraron como nacido en la ciudad de Bucaramanga. El viento no me sopló muy a favor cuando yo nací, nací en el seno de una familia muy pobre, extremadamente pobre, mamá se fue a vivir con mi papá a la edad de 14 años, a la edad de 15 años y medio mi mamá tenía su primer hijo, a la edad de 16 años y medio mi mamá tenía su segundo hijo, al cual pusieron por nombre José Bernardo Ordoñez López. Lamentablemente ese niño se les murió y un año más tarde nací yo y mi mamá dijo, ay qué nombre le ponemos, como dice, se nos murió, pongámosle el nombre del muerto a este. Y me pusieron el nombre del muerto José Bernardo Ordoñez López. Luego mamá tuvo otro hijo, antes de los 20 años mamá tuvo 5 partos, 4 hijos. En total mi mamá tuvo 6 hijos y a mi mamá con 6 hijos tuvimos que hacerle un pedestal alto en el fondo del patio para que mi papá no la alcanzara. Porque la cigüeña no era que nos visitaba, no, vivía ahí con nosotros. Y en esa extrema pobreza en la que vivíamos nosotros, vivíamos en esas casas de inquilinatos, imagínense, 6 hijos en una misma habitación. Lo bueno era que eran esas habitaciones antiguas, ¿se acuerda usted? Grandes, el techo alto. Usted para matar a una araña tenía que matarla a caucherazos. ¿Sí o no? Eso no es como ahora, ahora los apartamentos, Dios mío. Usted duerme boca abajo y el bombillo le quema las nachas usted, ¿eh? Bajito. Acuérdese las habitaciones de antes que tenían paredes anchas de ladrillo, esterillas, gruesas, así. Vaya, mire las paredes hoy en día de los apartamentos, unas cositas así, un yeso ahí. Por una de esas murió un tío mío. Él estaba recostado así en la pared leyendo una revista. Y del apartamento de al lado clavaron una puntilla para poner un cuadro. Le perforaron el pulmón izquierdo. Lo mataron. Era una pobreza extrema. La habitación era húmeda, húmeda. Nuestras primeras palabras no fueron bla, bla, fueron glu, glu. Y cuatro durmiendo en una misma cama. Yo me acostumbré a dormir con los pies de mis hermanas dentro de los ovacos. Porque mis dos hermanas dormían a los pies de la cama. Mi hermano mayor y yo dormíamos al cabezal de la cama. ¿Eh? Eran cuatro. Éramos cuatro en una misma cama. No era una cama Luis 15 tirando a 16, no. Era incómoda, incómoda. A medianoche nos parábamos a descansar un rato. Dormíamos tan apretados en esa cama que no crea usted que cada uno tenía un sueño distinto. No. Un sueño para los cuatro. Uno. La casa, imagínese, era horrible en medio de esa pobreza. La casa porque eran esos inquilinatos antiguos, ¿no? Una casa, muchas familias viviendo ahí. Un solo patio, una sola cocina y un solo baño. 36 personas compartiendo un baño, un baño. Usted tenía que madrugar a hacer fila para entrar al baño. Cuando usted llegaba a hacer fila, ya los demás estaban ahí parados con así bailando. Horrible. No crea usted que con el frío de Bogotá yo fui criado con una ducha eléctrica o agua caliente. ¡No! Un tubo oxidado que salía así de la pared. Vomitaba un agua helada, un chorro. Usted no le podía meter la cabeza a eso porque se escalabraba. Y fría. Uno abría la llave y el piso se quejaba. Así. ¡Ah! Entonces, ¿cómo llegaba uno a bañarse? Uno llegaba a bañarse así. La ducha y uno llegaba así. Cuando podía uno reaccionar porque la ducha era pequeñita, era incómoda, incómoda. Usted tenía que entrar de medio lado así. No tenía para dónde correr. Para enjabonarse, usted enjabonaba las paredes y se refregaba contra el... Una pobreza horrible. Pero ahí fui criado yo. Esa fue la familia que a mí me tocó. ¿Me entiende? En medio de la pobreza. Yo no escogí esa pobreza. Ni escogí la mamá que me tocó, ni tampoco mi mamá escogió el niño que yo le salí porque yo salí un niño muy complicado de educar. Bien difícil. Lo tengo que reconocer. De los seis hijos de mi mamá, yo di muchos problemas. Cuando mi mamá discutía con mi papá, mi papá se levantaba así en medio de la discusión y decía, me voy de la casa. Y mi mamá me agarraba a mí de la mano y decía, se va, lléveselo. Me quedo con estos cinco acá, usted llévese ese. Porque hacía por cinco y por más. Fui muy complicado de educar porque yo no era el niño de las excelentes calificaciones. No era el niño que se quedaba quieto en una silla. Es más, no tuve ni siquiera amigos. ¿Sabía usted eso? Yo no tuve poder de asociación en mi infancia. Mis hermanos tenían amigos y salían y jugaban y se divertían. Yo me la pasaba debajo de una mesa jugando con palitos y piedritas todo el día solo. Nunca tuve amigos. Cuando ya crecí un poquito pues, tuve amigos imaginarios. Pero jugaban entre ellos, no me dejaban jugar a mí. Fui difícil de educar. Reconozco que tengo que pedirle perdón a mi papá, a mi mamá por las muchas guerras que yo les di. Pero como les digo, esa infancia fue la que me tocó a mí. Esa fue la mamá que me tocó a mí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguno de los que está acá pudo escoger la mamá que le tocó? La mamá que nos tocó, nos tocó. A mí me tocó una señora baraba, 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 baraba. A mi mamá se le entraba un ladrón y lo ponía a barrer. Brava, brava. Una vez nos mudamos de barrio, porque cada rato nos mudábamos de barrio, nos mudamos de barrio y vino una vecina y se le presentó. Le dijo, mucho gusto vecina, yo soy bárbara. Mi mamá le dijo, yo soy berraca, cuando quiera nos montamos. Vamos, la vamos a montar. Porque era brava. Brava. Un día en una discusión con mi papá, yo recuerdo tanto, fue tan álgida que mi mamá se levantó así en medio de la pasara, señaló a mi papá y le dijo, lave la losa. O le doy en la jeta. Yo conociendo a mi papá, yo conociendo a mi papá, ¿ustedes creen que él se iba a dejar dar en la jeta? No, no. Lavó la losa. Sí. Limpio dejó todo. Sí. Porque era brava. Brava. El viejo fue latonero de profesión, entonces a veces le dejaban algunos automóviles y un día iba manejando un automóvil de un cliente con mi mamá al lado. Mi mamá iba dormida, mi papá iba manejando ahí. Y de pronto el viejo fue a frenar y no frenó. No frenó el automóvil y empezó el viejo a bombear y a bombear y no frenaba hasta que le gritó a mi mamá, ¡mija, nos matamos! Y ella le dijo, cuando quiera, desgraciado, cuando quiera. Brava. Pero esa fue la mamá que me tocó a mí. ¿Nadie pudo escoger la mamá que le tocó? Si Dios nos da oportunidad de escoger mamá, muchos hubiéramos escogido mamá muda. Es una ventaja tener mamá muda, sí. Porque todas las mamás cantaletean, sermonean, hablan. ¿Cuándo ha visto usted que una mamá regaña a un hijo por una sola cosa? A ver, por una sola. No puede. No puede porque cuando la mujer abre la boca se viene ese torrente de información. Usted ve que la señora abre la puerta y le dice al hijo, ¿qué son estas horas de llegar? No sé, es piche la cara que le están saliendo granos. Dígame, por favor, recógeme esos zapatos que me dejó allá. No me levante la voz porque le voy a hablar de eso. Hay adolescentes en el manicomio que se han perdido en un alegato de la mamá. En un alegato de la mamá. Porque las mujeres hablan y hablan y hablan. Mire usted una mamá cómo opera con un hijo. El padre es directo, el padre le dice al hijo, tómate la sopa. Ya. La mamá no. La mamá tiene que decir, tómate la sopa. ¿Cuántos niños? A esta hora no han desayunado. Y en esta casa se monta la copia. Ya quisiera ese niño que deambula por la calle tener este delicioso plato de sopa de brócoli y coliflor. Señoras, los niños deambulan por la calle, se largaron de la casa cansados de que les dieran sopa de brócoli y coliflor.